Debido a la influencia de fenómenos meteorológicos, se pronostica para el Estado un descenso en las temperaturas para los próximos días, informó el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Enrique Alcocer Basto, por indicaciones del gobernador Mauricio Vila para mantener prevenida la sociedad. El primero de los eventos es un canal de baja presión que se localiza al noroeste de la península de Yucatán y que desde hoy afecta el territorio, por lo cual se espera lluvias moderadas a fuertes, acompañadas además de actividad eléctrica en el poniente. De igual forma, al mediodía llegará el influjo de un frente frío número 12, que viene acompañado de efecto de norte que desarrollará vientos de entre 50 a 60 kilómetros por hora. Ante esto, también se anuncia un incremento en la altura del oleaje por la tarde y la noche. Las consecuencias de este serán lluvias de moderadas a fuertes y en el transcurso de día e igual se prevé el descenso de las temperaturas que mantendrá los termómetros entre los 21 y 22 grados hasta el día jueves. Pero del viernes a lunes, los pronósticos son de 15 grados en el cono sur y de entre 16 y 18 grados en el resto de la entidad en ese mismo lapso. Notivisión